Derivado de actos de investigación iniciados por hechos posiblemente constitutivos del delito de feminicidio en agravio de una víctima de identidad reservada, policías de investigación cumplimentaron una orden de cateo a un inmueble presuntamente dedicado a brindar tratamiento para las adicciones, donde rescataron a 11 mujeres. Luego de que la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Feminicidio tuvo conocimiento de que, en el sitio mencionado, ubicado en la calle Palermo en Chetumal, una persona del sexo femenino estaba sin vida y presentaba posibles signos de violencia. Inició una carpeta de investigación en la que reunió los elementos necesarios que le permitieron solicitar y obtener de un juez de control la orden de cateo correspondiente. Los agentes participantes en la dirigencia encontraron diversos indicios para su incorporación a la carpeta de investigación. También rescataron a 11 mujeres, 9 mujeres mayores de edad y 2 adolescentes. Las menores quedaron bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia en Chetumal. Una vez cumplimentada la orden de cateo, las mujeres rescatadas fueron trasladadas a las instalaciones de la FGE para su revisión médica, en tanto que en el inmueble fueron colocados los sellos oficiales de aseguramiento. La Fiscalía General del Estado informa que las investigaciones continuarán para dar con las o los probables participantes de este hecho delictivo, a la vez que refrenda su compromiso de llevar ante la justicia a quienes transgredan la ley.